McLaren, Adrián, bienvenidos a la mejor parrilla del siglo Se viene La gente está esperando ahí la mejor parrilla de McLaren Se la vamos a decir Se la vamos a decir, enterita, de primera pa Se la vamos a decir al final del vídeo Para retener la audiencia o un truco No os vayáis al final del vídeo, que ya te estoy viendo con el truco No, 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 eh, 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 eh Bueno, al día luego hacer una intersección Ahora llegará como el momento 15, que estos vídeos están durando como 15-20 minutos Y decir, que te hemos pillado, dale pa' atrás De repente te hemos pillado, dale pa' atrás Estaría bastante bien, McLaren Madre mía, eh, anda que no pasa pilotos Por esta emblemática marca Un caso como el de Williams Pero mejor Porque aunque el siglo XXI no ha sido su siglo más brillante Sí ha tenido buenos resultados Sí, o sea, al final el problema con McLaren Es que llevamos 10 años sin ver a la auténtica McLaren Todavía, están cerca Pero todavía Han pasado la etapa más legal de su historia Pero bueno, ahora hablaremos, porque McLaren es un equipo que Debuta en Formula 1 en 1966, Adrián Y desde entonces, maravilloso Fundada por Bruce McLaren Más de 50 años de historia Y una cantidad de títulos y de logros Absolutamente, pues, inesperable realmente Muy, muy, muy grande Para conseguir esos títulos Tuvo que pasar por muchos coches Uno por temporada Y el más destacado De el siglo XXI Evidentemente Porque si no, no tenemos que ir evidentemente a los 90 Y al de Ayrton Senna, ¿no? El MP4-22 Lo hemos tenido bastante claro Sí Porque al final es que este coche El de 2007, ¿vale? No tuvo... Bueno, no tuvo rival Salvo ellos mismos, ¿no? Exacto Estamos usando un coche que no es campeón Es el último En constructores, de hecho Exacto O sea, por puntos Fíjate si somos pocos resultadistas Que es un coche que sacó cero puntos Es la elección menos resultadista de todas, realmente Pero al final, sin ser... Porque McLaren al final solo tiene un coche campeón En todo el siglo Sí Que es el de 2008 Que bueno, 2007 habría sido constructor campeón De no haber sido por el asunto este Pero bueno Precisamente por el grandísimo rendimiento Que da el vehículo Por ser un coche que, sin ser perfecto Realmente era una cosa fiable De pelear por victorias En prácticamente el 70% de los circuitos Contra Ferrari Creo que es un pique de rendimiento Que a la que no llega McLaren En ningún momento de los primeros 2000 Incluso en 2003 se acerca un poquito Pero no a ese nivel Ni siquiera el coche de Rack Con el de 2005 Que lo hablamos también Era muy poca fiabilidad Era un coche que... Y aquí, ¿quién podría decir el coche de 2012? Si no se hubiese roto tanto O sea, es otro coche que... El 2008 Que al final Hamilton gana el Mundial Y es verdad que la diferencia con Heike y Kovalainen Es tan grande Claro Que yo creo que nula poco Los resultados de aquel coche Tiene la sensación de coche compacto Porque los dos pilotos no están produciendo Claro Porque está ahí Pero en línea es general Es que creo que al final es un coche Que, ostras Creo que representa Creo que representa lo que McLaren Debería aspirar a ser cada temporada Si es que algún día pueden volver a eso Sí, está complicado, ¿no? Porque en aquella época Con motor Mercedes Igual que ahora Pero sin Mercedes en activo Era como un poquito... El equipo Mercedes también Es como McLaren y Mercedes a la vez Pero bueno Mejor coche Sin duda Al final El MP4 El MP4-22 Con el que consiguieron cero puntos Pero por escándalos extra deportivos No por lo conseguido en pista Que hubieran sido campeones de constructores Pilotos Adrián Te voy diciendo Mi caja Kinen En 2001 ¿Vale? Estaba desde 1993 Pero como ya sabéis Esto es la mejor carrera del siglo XXI Así que le contamos solo la temporada 2001 Y no le hacemos un favor Porque aquí son 17 carreras 37 puntos Dos victorias Y tres podios Tampoco es mala temporada Va a ser su última temporada en Fórmula 1 Bien Pero es verdad que a mi caja Kinen Sí que le pasa mucha factura El de Claro, o sea Kinen es campeón en el 98 y 99 Ahí está Estamos cogiendo únicamente Su último año El año en el que Queda Kulzar subcampeón No tenemos de Kulzar Sí Y el queda quinto Al final, claro Le pesa mucho Si hablásemos de Mejor equipo de McLaren Desde los Histórico Desde los 90 Pues a lo mejor A lo mejor habría que tal Pero Pero como hemos tirado Esa pasta Ya podéis hacer una idea Porque estamos diciendo Que en la alineación final Está precisamente Pogón Eso El año Que aún así insistimos P5 en la general Con ese McLaren 2001 Y bueno Como decíamos antes Como decía Adrián Campeón del mundo con McLaren En el 98 y el 99 Pero No lo hemos tenido en cuenta Para Para este vídeo Así que Nada Si alguien dice ¿Por qué? Bueno Tengo un vídeo explicando Que esto es el solo Del siglo XXI Exacto David Kijar 2001 a 2004 68 carreras 181 puntos 4 victorias 2 poles Y 19 podios Subcampeón Como tú decías En la general De 2000 Sí Y durante un tiempo En 2001 Parecía que le podría Repelar el título A Schumacher No duró mucho La cosa Pero durante Hasta junio Yo creo que Había esa sensación Kulzar siempre fue Un poco de sensación De este año será Este año será Este año será Nunca fue Y Pero bueno Digamos que fue un piloto Muy sólido Durante el tiempo Que estuvo en McLaren Hemos puesto aquí 2001-2004 Pero Kulzar realmente Está en McLaren Desde 1996 9 años en McLaren Y es un piloto Digamos que ya carrera Estuvo estrechamente Vinculada a esta marca Final un poco más Los últimos dos años Y que fueron bastante Bastante más chiquitos En comparación a Raikkonen Que de hecho Cuéntame Raikkonen ¿Qué tiempo estuvo? Precisamente entre 2002-2006 Un total de 88 carreras En las que consiguió 337 puntos Con dos sistemas De puntuación diferentes 9 victorias 11 poles 32 podios En estos 5 años Además de 2 subcampeonatos En 2003-2005 Contra Schumacher Y contra Lonzo Fue ojo Sí Parecía que se iba a quedar En subcampeón El bueno de Kimi Raikkonen Pero tendría que salir de aquí Para ganar un campeonato Sí señor Un piloto que le hemos mencionado En varios equipos Y que De menos queda alguno Por mencionar Para mí O sea Creo que La imagen de Raikkonen En McLaren Creo que Esa sensación De De Killer Que No lo ha vuelto a tener En ningún otro sitio Y que creo que Era un perfil tan Tan espectacular De auténtico hombre De hielo realmente En la edad de ese coche plateado Y de tantas poles Y tantas envueltas rápidas La figura temible El villano perfecto En esa época Sacaba de tía Hakkinen Y parecía como El heredero lógico ¿No? Royo Exacto El entré Se tuya Hakkinen Ahí está Sí Entonces fíjate Kimi al final Bueno También fue campeón del mundo Juan Pablo Montoya Que es el nuevo Pudo ser campeón del mundo 2005-2006 27 carreras 86 puntos Y 3 victorias 2 poles Y 7 modios Exacto Bueno Tuvo un muy buen final De 2005 Un maldicio Luego en 2006 Fue medio haciendo Pero se notó la falta De competir al coche Al final Hay que quedarse La versión de Montoya Es la segunda mitad De 2005 Que es la que piensas Hostia Si hubiese empezado el año Troja Yo habría cantado Bueno Los últimos coletazos Un talento muy puro Quizá demasiado Puro Sí, sí Era un auténtico Piloto Con el sentido más antiguo La palabra Parecía un piloto De otra época El bueno de Juan Pablo Montoya No dejaba vértices Sin sobrepasar Era un espectáculo Visual la verdad Estos pilotos Que solamente viendo A un boa Sabes que es él Es identificable Eso es Un piloto especial Como también lo fue En otra manera A un menor rango Nuestro siguiente amigo Adrián Pedro Martínez de la Rosa Ahí está 2005 a 2006 Los mismos años que Montoya Solo que Una carrera suelta en 2005 Y luego la sustitución de Montoya en 2006 Eso es Nueve carreras en total 23 puntos Con Ese maravilloso segundo puesto El único podio de su carrera En el Gran Premio de Hungría 2006 Sí, señor Con ese Qué bonito Los españoles ahí arriba Hombre, qué bonito Ver al español ahí arriba Sí, señor Que haya carrera de Hungría 2006 Vaya carrerón Pasó de todo Todo lo que podía pasar En esa carrera Pasó Pero bueno Sí Martínez de la Rosa Que estuvo ahí Y no llegó a tener la oportunidad De ser piloto a tiempo completo McLaren Parecía que sí En 2007 por un momento Tal Pero Luis Hamilton Es que hay cosas en 2006 Que podría haber hecho mejor Creo que al final No fue todo lo efectivo Que podría haber sido Pero bueno Al final Creo que ese podio Fue un premio merecido En la trayectoria En Fórmula 1 De los años De hacer rueda De esos inicios Tan difíciles Con equipos complicados Que Narro Podría haber conseguido Dos podios Si no se le hubiese muerto El coche Entonces bueno Creo que al final Pues tener el privilegio De poder pilotar De ser piloto de McLaren Durante unos meses Ostras Pues eso no lo puede decir Todo el mundo En aquella McLaren Sí, señor No se ha ganado mucho Por Pedro Al menos ese logro Alexander Wurz Que corrió una carrerita En 2005 Y sumó 6 puntos Con un podio En San Marín Exacto La carrera que ella Que hizo al principio de año Porque se montó Y se lesionó Juego al tenis Bueno, dijo Juego al tenis Y sacó Un podio Que más un podio A posteriori Porque descalificaron A los BAC Y el coche quedó huerto Pero bueno Oye Y tan mal Una carrera Un podio 100% de efectividad 100% de efectividad Es como Nico Hulkemberg Pero al revés Que en el 100% de carreras Consigue 0 podios Alexander Wurz Con McLaren En el 100% de carreras Un podio Total Es el anti-Kulk Nico Aplícate el cuento Sí Demasiado Fernando Alonso Adrián Otra vez de aquí La tenemos en otra lista 2007 Primera temporada de McLaren Después 2015 A 2018 95 carreras 241 puntos 4 victorias 2 poles Y 12 podios Claro Todas acumuladas En la misma época En 2007 Todas en el año 2007 Ya sabemos la etapa De 2015 a 2018 No es para recordar De Fernando Alonso Por coche Porque por conducción Es verdad que Al menos él Si mantenía nivel Exacto Al final estamos hablando Que la McLaren En el 2007 A la que llega Alonso No es la McLaren En la que vuelve Son dos equipos Prácticamente indiferentes 2007 perfectamente Podría haber sido campeón Y en cuatro años Y en cuatro años Que está la segunda etapa Al final no pasa de P5 Que lo hace cuatro veces Tercero en la general De 2007 Exacto Sí A falta El eternamente recordado punto Bueno pues eso Creo que es un piloto Que también Digamos Tuvo una oportunidad De redimir su legado En McLaren En cierto modo No se lo permitieron Sí Y fue un poco Una lástima Un poco una lástima Porque como decíamos antes Ese 2007 Del que pertenece El mejor coche De McLaren En el siglo XXI Pues no fue un año Cómodo para Fernando Alonso Y tampoco lo sería Tanto al final Para Lewis Hamilton Porque no es agradable Tener esa meta en el equipo Aunque seas tú Un poco más favorecido Exacto Lewis Hamilton Debuta en 2007 Y corre a McLaren Hasta 2012 Con 110 carreras 913 puntos 21 victorias 26 poles Y 49 podios Campeón En el año 2008 Mejor a los números Que has dicho Estamos hablando Del Hamilton Pre-Mercedes Eso es Que hay gente que se piensa Que Hamilton A lo mejor solo ha corrido En Mercedes Los más jóvenes No amigos Hamilton ya ganaba En McLaren O sea Pensemos en lo que se habla De la trayectoria de Alonso Que han conseguido 32 victorias 97 podios Hamilton tiene 21 victorias Solo en McLaren Antes de irse a Mercedes O sea Son los números Muy bestias Y 50 podios ya Teniendo muy pocos años O sea Realmente teniendo 27 Entonces Digamos que Hamilton ni mucho menos Era manco Ni muchísimo menos Ya era un talento Al que Realmente en 2012 Se le vio que Le estaba fallando El coche que pilotaba Y por no ser Su debut Eso lo pueden decir Muy pocos pilotos Podría haber su debut Lo fue al año siguiente Y por coche Podría haberlo sido En 2010 Y en 2012 O sea Realmente Ha sido un talento Que luego tuvo la suerte De encontrarse con La fortuna O de tomar una decisión Que le llevó Al mejor coche De largo de la parrilla Pero Las manos siempre han estado ahí Y evidentemente Otra figura emblemática De McLaren Una decisión Que todos pensamos Que era una locura Todos La de dejar McLaren En 2012 Para fechar en 2013 Por Mercedes Spoiler Salió bien Salió bastante bien El que no tuvo tantas opciones Después Fue Heiko Balainen Como comentamos antes 2008 a 2009 35 carreras 75 puntos Victoria a Hungría 2009 Una pole Y cuatro podios Como Palmarès Ganó en Hungría 2009 Una carrera Que no ha ganado Fórmula 1 Sí A ver Cierto es que Dos años Es un poco Para lo de los números De Hamilton Pues siendo campeón En 2008 No son grandes datos Sí De hecho Creo que la victoria Es en 2008 No en 2009 Es cierto Ahora que lo dices Cierto Nos inventamos las victorias También Porque para eso estamos Pero Lo importante Es que Para lo que se esperaba De él Viniendo de Renault De año Que quizás Era como Ostras Y luego hace los mismos resultados Con el coche campeón Que con Renault Ya claro Es que el problema De Heike Kovalainen Es compartir Etapa de McLaren Con Pues uno de los mejores Pelotos de la historia Al final Exacto Con actualmente Piloto Con mejores números De la historia De la fórmula Entonces Al final El Dangle Fue un hombre Este Pasó de McLaren A Lotus Al Team Lotus Fue demasiado Demasiado agresivo Tampoco se merecía Ese golpe De realidad El bueno El bueno De Heike Kovalainen Pero bueno El que tampoco Pilló aquí El mejor coche Pero si el segundo Mejor coche Seguramente Su talento de la deportiva Es Nuestro amigo Jenson Button Adrián Que grande Que leyenda del canal Jenson Button Le quiero llevar más A Jenson Button Que vamos 2010 A 2017 Adrián 137 carreras 908 puntos 8 victorias 1 pole Y 26 podios Subcampeón Esto se olvida gente Subcampeón En 2011 De hecho Una buena tunda Que le da O sea Duda tunda Pero gana bastante bien A Hamilton en 2011 Y eso no lo puede decir Mucha gente No Recordemos que al final Los 3 años En los que compiten Hamilton y Button Hamilton gana 2 Button gana 1 Pero Ambos campeonatos Que gana Hamilton Están muy cerquita de puntos Y domingo 11 Si que destaca un poquito Más Button Aunque es cierto Que la fiabilidad Y todas estas historias Que hablamos antes A Hamilton le sonrió Un poco menos Al final de esos 3 años Iniciales De la etapa McLaren Donde consiguió 8 victorias Creo que es un periodo En el que a él Le sirve para reivindicar Que el título de Brown No fue simplemente Me he encontrado Con el mejor coche Y ya Eso es Me he crecido para decir Oye Yo también puedo Estar aquí Puedo pelearme Puedo estar por la pelea Por cosas Como hizo Llegando a la última carrera De 2010 también Con Ops Si también llegó Con opciones matemáticas Desde puntos eso es Al final no quedó tan bien Pero llegó con opciones matemáticas Que final el de 2010 Al final Ojalá Madre mía Bueno de Jenson Button Que pocos pilotos Pueden decir que han ganado En el mismo equipo A Lewis Hamilton Y a Fernando Alonso La 2015 de Fernando Alonso Es Con un millón de asteriscos Porque a ver A ver a que se le rompía más el coche Pero por lo que sea Pero está bien que ganes Cuando tienes un cohete Y que ganes también Cuando tienes un cascajo Que es que no Demuestra versatilidad Eso es Igual Jenson Button ha cogido Uno de los mejores coches del siglo Y uno de los peores Si Como se llama que la onda De 2015 Pero bueno El que sí que no estuvo tan brillante Adrián Es nuestro amigo mexicano Que viene ahora Checo Pérez No fue buen año ese 2013 Pero bueno 19 carreras 49 puntos Y un quinto puesto en INC Mal timing Mal timing Llega un equipo Que está ganando cosas Que lleva años Muchos años ganando cosas Y justo se ha llegado En el que se seca el fozo Entonces bueno Le vino muy mal Tampoco tuvo un año brillante Yo creo que al final La situación se lo comió un poco Y está con Button Bueno No es la mejor etapa De Checo Pérez en Fórmula 1 Desde luego La que no es mala Adrián Y te dejo que me la cuente Esto es la de Kevin Magnussen Exacto Magnussen Entre 14 y 15 En 2014-2015 Quiero decir Bueno 15 fue el primer evento Que no lo llegó a arrancar 20 carreras 55 puntos Y ese segundo puesto Único podio De su debut En 2014 Que creo que a todos Nos dicen los ojos chiribitas Pensando en Ostras Hamilton 2 Hamilton 2 O sea sí Y realmente Magnussen venía con un muy buen aura De las juniors Toda temporada fue a menos Pero aún así Compitió muy bien a Button Ese año Hay que decir que Fue un rival muy digno Para Jameson Button Ese primer año Que hay en Magnussen Y bueno Es verdad que Conseguir tu único podio En tu debut Mola Podría ser peor Además podio real Porque él se subió al podio En el tercer puesto Pero descalificaba a Daniel Ricciardo Que había quedado segundo Exacto Y pudo catar podio real Porque Button también fue tercero En esta carrera Que había quedado cuarto Pero no cató podio Podio real El bueno de Jameson Stoffer Van Dorn Adrián De los mayores plofs Del siglo XXI 2016 a 2018 42 carreras 25 puntos Y dos séptimos puestos El primer séptimo puesto En su debut En el año 2016 Sustituyendo a Fernanda Luz Otro caso Sabiendo mucho Las distancias De wow Que primera aparición Seguro que en el futuro Veremos cosas más espectaculares Y no necesariamente Cuantas ganas había Mucha gente De jubilar a Button Para subir a Bandone Si A ver Y realmente Bandone había justificado Un poco ese hype ¿No? Pero al final es como toda La Fórmula 1 A veces hay Cinco veces que te comen Ya sea La situación del equipo Tu presión mental Como te aptes Al estilo que pide el coche El compañero Hay muchas cosas Que influyen Y aquí yo creo que a Bandone Se le juntaron todas en contra Es que tener a Fernanda Luz al lado Para la cabeza No tiene que ser bueno La verdad O sea Tiene que ser las tres cosas Pero mira Por ejemplo Tienes a Ocon O sea Sin ser tampoco aquí No se tiene una edad Pero tienes a Ocon aquí Funcionando y sacando puntos O sea Se puede Pero no todos están Digamos En condiciones de hacerlo Depende de que coches Y independe de que situaciones Este es lo más importante Eso es Eso es Y el que sí que tuvo Pues su etapa Más brillante de su carrera Podríamos decir Aunque ahora está un poquito resurgiendo Es el español Carlos Sainz Otra vez le mencionamos 2019 y 2020 Largos temporadas 38 carreras 201 puntos Dos podios Y su mejor resultado El segundo puesto en Italia De 2020 El casi Exacto Aquí es donde hemos visto Probablemente las mejores versiones De auténtico Chile O sea Smooth operator a tope Completamente dando Un cambio de imagen En toda su carrera Cuando mucha gente esperaba Que Lando Norris Probablemente Como talento puro Fuese quizás A coger un poco más las riendas Y fue Sainz Quien en los dos años Le fue enseñando el camino A Norris Sí Al final un descarte de Renault Como venía siendo Carlos Sainz A McLaren Terminó en Ferrari O sea Fíjate Sí, sí Y realmente Solo faltó ganar Y oportunidades no faltaron No Esa aquella de Pedro Italia Que le perjudicó Porque a uno dirá Bueno, quedar segundo en Italia 2020 Que bueno Le sonrió la suerte Para nada La bandera roja le destrozó Al final favoreció a Gasly Exacto Y finalmente quedó Quedó segundo Sin suerte Imagínate esa carrera Si lo hubiera repelido Un pelín Suerte se va directo a Bélgica Sí, señor Sí, señor Lando Norris Asterisco, Adrián Porque este piloto sigue en activo Y veremos cuántos años le quedan Tiene firmados contratos largos con McLaren Debuta en 2019 Y por el momento lleva 73 carreras 370 puntos Tiene una pole Que esto casi siempre se me olvida La de Rusia Del año pasado Y seis podios Mejor posición Segundo en Italia 2021 Se le da muy bien Italia A McLaren Es un piloto Es un piloto Al que se le dan Las Italia por lo general Es un equipo Que se le dan Italia por lo general Por cómo están diseñando Sus coches en general Y sus motores Y bueno Norris en general Creo que es ahora Digamos Un poco la versión De salida del cascarón De Norris Pero el problema Es que La gente quiere ver más Del Norris Que empezó 2021 Y no estamos viendo Consistentemente A ese Norris Y ese es el gran problema Que tiene Norris Que esos flashes Ocurren muy esporádicamente El día que lo consiga Regularizar O sea De historia Yo creo que el Andy Norris Es un piloto Que le ha venido muy bien La experiencia En Fórmula 1 Creo que le sube muy rápido A Fórmula 1 Porque su temporada En Fórmula 2 Sin ser mala Al final Queda muy lejos De atrás No le compite Ni el mundial Incluso pierde Con Alex Albon Que es algo Que es sorprendente Y era un piloto Con muchísima proyección Con muchísimos focos Encima Y al final Yo creo que lo hace bien Contra Carlos Sainz Al final Carlos Sainz Venía con experiencia En Fórmula 1 Él no Y le compite dignamente Le da incluso En clasificación Pero ahora Adrián Cuando llega 2021 Y dice Maclaren Ok Hemos perdido a Carlos Sainz Voy a por Daniel Ricciardo Que viene de salirse En 2020 con Renault Por Daniel Ricciardo Que hemos puesto 2021 Interrogación Bueno Realmente El interrogante aquí Es perfecto Si Porque no se sabe Realmente en este momento Todo apunta a que va a ser 2021-2022 Pero en este momento Parón veraniego Ya me hemos dicho Hasta la fecha exacta No, no vamos a decir la fecha Porque luego vamos a mentir A la gente Viéndonos cambiando ropa Daniel Ricciardo Desde 2021 Hasta El Ya veremos cuando Lleva 35 carreras 132 puntos Y una victoria De 2021 El dato no es malo Y dices hombre Pues ha conseguido La única victoria De McLaren Desde Jenson Button En Brasil 2012 Que sería la Que sería la última Y dobleta además De McLaren esta carrera Pues Daniel Ricciardo No 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 va a estar Es aún más esporádico Es aún más irregular Tiene días donde parece Que puede estar con Norris Y días donde parece Que no puede Ni con el segundo Alfa Romeo Y Es algo que quizás En un segundo año Ya pues se empieza A ser más complicado Justificar Con el sueldo que tiene Eso es algo Que al final juega su contra Y frustra mucho Porque sabemos De lo que está Para Ricciardo Que no sea capaz De hacerlo en este McLaren Por la misma que sea Sí Que no se adapta al coche Pero llega un momento Cuando estás en un equipo Como McLaren Y estás como en Belema Porque no está fichado Como un chaval joven Que acaba de subir Que serían buenos resultados Para eso Estás como Daniel Ricciardo Eras el que tenía Que tirar del carro Y sin embargo Lando Norris Está superando Y con creces Sé que está marcando Rima de McLaren Y a McLaren Se le ha escapado Un puesto de constructores Porque fue Daniel Ricciardo Que al final Está demasiado lejos De su compañero Así que Daniel Ricciardo No es su etapa Más brillante Por eso no está aquí Ya le metimos En Renault En Alpine Porque ahí sí que nos pareció Que brilló Aquí en McLaren Desde luego que no Y aún así Hemos tenido que hacer La selección Adrián Porque ya hemos empezado Todos los pilotos En selección Aquí hay que decir Que no había ninguno Claro, claro O sea No hay esa figura De primer piloto Indiscutible Y luego a ver el otro Sí Y al final Tenemos un problema parecido Al que teníamos En otra estructura anterior Que hemos analizado Sí Muchos de los pilotos Más destacados De la historia moderna De McLaren Están en otros equipos Porque han sido Más representativos Tanto para su carrera propia Como para sus equipos En otras formaciones Eso es Sé que lo hemos repetido mucho Pero es importante Para que penséis ¿Por qué no está Luis Hamilton? ¿Por qué no está Fernando Alonso? ¿Por qué no está Kimi Raikkonen Por ejemplo? Ahí está Bueno, hemos dicho Todavía la selección Pero El uno de los pilotos Que sí está Y que es el número uno Dentro de esta selección Es Jenson Button Jenson Button Y de verdad que no es porque A mí me guste mucho Jenson Button Que es uno de mis pilotos favoritos No, no es por eso Es por eso Literalmente No, realmente O sea Hay que decir Hay que ser sinceros Jenson Button vive una etapa brillante En Marca Insistimos Tres años Al lado de Luis Hamilton Compitiéndole de todo a todo Incluso ganándole O sea Que ya es Algo que han hecho Muy poquitos pilotos En la historia de la Fórmula 1 Después Liderando El McLaren En su cuesta abajo Al final En ese 2013 Que empieza a decaerse Button siempre estaba ahí Para rascar el mejor resultado posible Y finalmente En el declive total La etapa de McLaren Honda Pues bueno Es cierto que 2015 Es un desastre Sí Tal Pero En las carreras Que el McLaren funciona Pues está cerca de Fernando Total Que es algo que No muchos pueden decir Y ese 2016 Pues consigue algún resultado chulo Como aquel de salir segundo en Austria ¿Te acuerdas aquella por ejemplo? ¿Tiene? ¿Tiene? Tiene buenas carreras Jenson Button Y bueno Es que al final Su etapa con McLaren Es muy buena Lo es Es muy buena Yo creo que ya con la presión De haber sido campeón del mundo antes Y como que no buscaba tantos resultados Sino como decir Ey Que este campeonato mío De 2009 Pues justo McLaren a base de equipo perfecto Para cómo era Button Como perfil de piloto Y de figura pública Y creo que ninguno lo supimos Hasta que le vimos Vestido de los colores de McLaren Sí O sea En general Creo que era un poco Un matching heaven Para lo que representaban ambos Y pues la relación duró tantos años Eso es Jenson Button al final Un montón de años Sí señor En el equipo En el equipo McLaren Así que le hemos puesto Como piloto Número uno Y aquí tenemos Historia para el número dos Por si hay que Tirar unos años Hacia atrás Adrián Hemos puesto Hasta principios de los 2000 Porque hemos elegido Aquí no Hemos elegido David Kulhar David Kulhar Amigos El señor con la cabeza Más cuadrada de la historia Exacto No has visto la de Javier Ragunatan Sí también Esa es una más cuadrada Pero la segunda más cuadrada Es la de nuestro amigo David Y a ver He sido subcampeón Es que ese es el dato O sea Insistimos No vamos a los resultados Pensad que aquí A ver Lo hacemos en mini spoiler Luis Hamilton no está aquí Piense en dónde va a estar ¿Vale? Sí Y igual en la parrilla Y pilotos como Fernando Alonso Ya están en Renault Pilotos como Carlos Sainz incluso Que es una opción que barajamos Meterle McLaren Porque es verdad Que sin ser un coche ganador Desde luego es de McLaren Tira muy bien del carro Y consigue rascar podios Y consigue muy buenos resultados Pero le hemos metido Pensado que entraba mejor En 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 Al final Hemos tenido en cuenta para esto Que Kulhar está muchos años en McLaren Eso es Que es una figura también Muy emblemática De todo lo que representa McLaren Que en rendimiento es bastante bueno En puntos muy concretos Pero lo es Que no podíamos meter A Hakkinen Ahí está Ese 2001 justo en el que empieza el siglo Es que es Kulhar El que llega ahí Hakkinen en 2001 No es una versión para meter En un titular Es de McLaren Si no sería Hakkinen Seguramente si este Top lo hacemos desde el 98 Es Hakkinen Obviamente Exacto Pero en este caso Es David Kulhar Por esa temporada En el siglo XXI Que comparten Y porque el resto ya decimos Juan Pablo Montoya Pues sería una opción Está en Williams Es que Este por eso decíamos Que fue un vídeo muy complicado de hacer Sí Esta decisión ha sido muy complicada de hacer Pero al final Jenson Button Y David Kulhar Te queda una pareja muy chula Una pareja muy, muy digna Me parece muy McLaren Sí Es muy McLaren Además dos pilotos de las islas Cada uno de una Y luego El tercero O sea el piloto reserva Para esto ¿Has dicho cada uno de una? Ahora resulta que Escocia Es otra isla Sí Lo han separado Amigos Estamos en directo saliendo Esta tarde lo han separado Yo iba a decir Que hablo de una zona distinta Y me ha salido de una isla distinta Y tú no te has podido callar Es evidente En fin Piloto Escofines y piloto inglés Piloto reserva Piloto reserva Insistimos Por mencionarle Y porque creo que Estos últimos años Se lo está ganando Lando Norris Este es la tercera isla No en serio Pues sí Creo que Lando En ese sentido Tiene bastante justificación Estar aquí Creo que al fin y al cabo Otros contemporáneos Ya están ubicados En otros como Y al final Pues hablando En lo que ha estado En McLaren No le da Para superar A un batón Y a un culzo Sé que es mucha gente A la que le va a doler Pero hay que comer Nantillas Todavía Eso es Eso es Ahora llegaremos Que vivimos con el 2028 Pues igual No puede estar Absoluto ya Claro eso es Por supuesto Luego también otro piloto Que nos planteamos Fue Kevin Manus Pero insisto Está en hash ¿Qué persona hubiera sido Una buena opción? Porque está en hash Insistimos Es muy complicado Estaría muy complicado Al final Se nos queda una parejita Muy chula Es cierto que no son Los dos mejores pilotos Que han pasado por McLaren Porque no va de esto La sección Exacto Pero si son los dos Que se nos quedaría Para esta fecha Es un ejercicio Para que la gente piense Que si nosotros Tenemos esta dificultad Teniendo lo que es El efecto Un fantasy Como en la vida real Los equipos No siempre pillan A los mejores pilotos A veces pillas Al mejor que está disponible Eso es ¿Por qué Fernando No le dan un coche competitivo Si es tan rápido? Amigo Es que esta vaina No funciona así Esto es un puzzle Muy complejo Eso es Eso es Así que Ya se os va a tener La pareja británica De la misma isla Sí La pareja La pareja Es que es la verdad O sea Yo tiro para adelante Y va el tío Y me frena Y Lando Norris Bueno Nos ha quedado todo De más o menos vecinos Sí McLaren Como tú decías antes Exacto Equipo muy local Sí señor McLaren Ahí está Desde Desde tiempos inmemoriales En Fórmula 1 1966 Y ahora ¿Qué nos quedan? Se vienen Cositas de cierto color Se vienen curvas Nos quedan Tres vídeos Nos quedan Más Uno final Para los baguettes Que no quieran Vérselos Y qué tres vídeos ¿Qué tres equipos Nos quedan Ahora se vienen Auténticas curvas Madresita Madresita Y si la liamos O sea Estaría bien Ahora en esta parte Final del vídeo Que ya la gente Ha desconectado Porque ya se piensa Que nos vamos Sí Coger en algún equipo Repetir un pelota A ver si alguien se da cuenta Ojo No porque luego Tenemos que hacer al final El repaso de todos Pero si no Molaría Como decir Y a ver si decían algo Un gaza Para ver si se entiende Un gaza Gente Nos vemos en el próximo vídeo Ferrari Amigos Agárrense Altyazı M.K.